Elemental, mi querida Waxo No hay por qué tenerle miedo a los cambios Porque la mayoría son buenos Elemental Tú me gustas Y me has dado cuenta Que últimamente es más que nunca Por eso esta noche con mi carita tiro la punta Que hoy no tengo planes Y tú tampoco hago mi pregunta Si quieres ser mía Porque te juro que tú me gustas Y me has dado cuenta Que últimamente es más que nunca Por eso esta noche con mi carita tiro la punta Que hoy no tengo planes Y si tú tampoco hago mi pregunta Si quieres ser mía Porque hoy salimos tú y yo Hoy me escapo del estudio Hoy te llevo pa' Mercurio Aunque me caiga un diluvio Porque hoy salimos tú y yo Hoy me escapo del estudio Hoy te llevo pa' Mercurio Aunque me caiga un diluvio Esto te gusta yo lo sé Que me querías conocer Hoy sí vamos a caer con los trapos como hoy Una rumba y amanecer Con un ratón que me esté muriendo de la sed Por la boca que muere el peor Ahora sí es verdad que se suelto el M.A.C.E. Vamos a la mami de una vez Por bailar te ha recontado Porque hoy salimos tú y yo Hoy me escapo del estudio Hoy te llevo pa' Mercurio Aunque me caiga un diluvio Porque hoy salimos tú y yo Hoy me escapo del estudio Hoy te llevo pa' Mercurio Aunque me caiga un diluvio Mami yo sé que yo no te conozco mucho Pero yo solamente quiero decir tú una cosita Tú me gustas Y me he dado cuenta Que últimamente es más que nunca Por eso esta noche con mi carita Tiro la puta Que aún no tengo planes Y tú tampoco hago ni preguntas Si quieres ser mía Porque te juro que tú me gustas Y me he dado cuenta Que últimamente es más que nunca Por eso esta noche con mi carita Tiro la puta Que hoy no tengo planes Y tú tampoco hago ni preguntas Si quieres ser mía Porque te juro que Ella me pregunta si canto Que si yo tengo una banda Yo le digo que sí Que soy el que canta tanga Ella me dice que me ha visto en propaganda Pero que no le gusta a la gente cuando se agranda Yo le digo que quien la manda Pa' no salir conmigo Si no con esa gente malandia Ella soltó la risa Y sacó su celular Pa' contarle a la amiga Porque hoy salimos tú y yo Hoy me escapo del estudio Hoy te llevo pa' Mercurio Aunque me caigo en un diluvio Porque hoy salimos tú y yo Hoy me escapo del estudio Hoy te llevo pa' Mercurio Aunque me caigo en un diluvio Te llevo pa' Mercurio Hey my girl baby Where is my zero baby good good bad 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 badladmye In realready I do this can in real greasy Gracias.